Música 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 ¿Cómo estás viviendo este momento? Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento ¿Cómo ves estudiantes en la Copa? Bien, 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 bien Con mucha posibilidad ¿Cómo ves estudiantes en la Copa? ¿Cómo ves estudiantes en la Copa? Está espectacular, es que se la fija Como siempre ¿Cómo ves estudiantes en la Copa? ¿Cómo ves estudiantes en la Copa? ¡Masta! ¡Masta! ¡Volvimos campeones! ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Y esto creo que va a ser un momento inolvidable Para los que van Para los que se quedan ¿Van a acompañar a los jugadores? Sí, vamos a tratar de tener una Copa y somos varios Perfecto ¡Volvimos! Esta campaña dore y no besos mixing yo Ahora, ¿cómo ves estudiantes en la Copa? ¡Gracias! ¡Gracias!